Ni aquel doctor se pudo imaginar Cuando nació el niño en el hospital Que le darían las llaves pa' cuidar la capital Me vine de Tijuana, Cuyacán Traya lleno de sueños el morral Lo único que quería era ser alguien normal Una casita, un carro y nada más Pa' ser el orgullo de mis papás El cabrón es la vida, pues ya me tenía otro plan Rifles así como en Afganistán Así se ven mis plebes al llegar Yo soy el 19 y sigo firme con Iván Porque nadie sabe lo que hay en la olla Más que el que le está meneando viejo Y arriba Cuyacán, compa Giovanni Y afírmele, compa Barajas Que el respaldo sigue más firme que nunca viejo Ropa fresona, pandar de civiles Y plebitas como de desfiles Antes ni para un Casio Y ahora puro Richard Miller Se acabaron los tiempos que eran duros Ya cambiamos el suru por la uru Y ya creció el pollito Y ahora es un gallo giro Si quieren que les diga la verdad El pano me dio la oportunidad El morro de las vueltas ese ya se quedó atrás No porque aquí miren que hay juventud Quieran subestimar la camiseta El millón con el chapu y la montaña se respeta Y ahí quedó Una más de la pluma viejo Así es compa Barajas Y nada más la primera de muchos toros ¡Avonos! ¡Avonos!